En momentos en que la clase política del país debería pronunciar un mismo mensaje contra la violencia, uno de los candidatos a la vicepresidencia del partido Nuevo Progresista, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, habla de empujar, de darle patadas y hasta escupir a los opositores. Este es el vídeo que circula en las redes sociales. ¡No me lo empujo! ¡Y si me aguantan las manos, por lo menos doy una patada! ¡Y si me bajan los pies, por lo menos lo empujo!